Música Agentes policiales destacados en la delegación de Lourdes Colón de la Policía Nacional Civil capturaron a cinco sujetos acusados por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y disparos de arma de fuego. Cuando una patrulla policial se movilizaba en lo que es el centro de Lourdes, a la altura del cementerio, pues sujetos de la pandilla 18 los agarraron a disparo. Producto de ello, las patrullas pudieron reaccionar inmediatamente, lesionando a uno de los pandilleros de la pandilla 18 y capturando al otro sujeto, decomisándoles una 38 especial, un revólver, y del cual se les decomisó un vehículo, el particular 416897. Uno de los capturados es Oriel Roberto Gutiérrez Salmerón, de 25 años, acusado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de un agente policial, quien estaba destacado en Santa Tecla. Este hecho ocurrió el 9 de octubre del año 2014. Dicha captura se hizo efectiva mediante una orden judicial. En otro procedimiento, Juan Carlos Guardado, de 19 años, y Raúl Ernesto Guardado Cardoza, de 20, fueron capturados luego de que estos dispararon contra los agentes cuando les daban persecución. A los sujetos la policía les decomisó un revólver calibre 38, media libra de marihuana y el vehículo en el que se conducían. Gracias. 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 Gracias.